Aquí estamos Aquí estamos Señor del cielo No me dejes morir Ayúdame por favor Quiero sanar Seguimos bailando Y ahora se ve llena Hay que lograr la quinta En la cama de un hospital Y de nada estoy Padeciendo del dolor De un mal incurable Siento mucho dolor Tengo mucha pena Dentro de mi corazón Siento morir Señor del cielo No me dejes morir Ayúdame por favor Quiero sanar Triste es mi vida Sufrir de pena Y de dolor Pido al Señor del cielo Para seguir viviendo Triste es mi vida Sufrir de pena Y de dolor Pido al Señor del cielo Para seguir viviendo Y de dolor Con más manos Chicas Pogiendo la cintura Pogiendo la cadera Siento igual Siento igual Pogiendo la cintura Más manos ¡Más manos! ¡Más manos! Pogiendo la cintura ¡Vamos! ¡Xa! 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 ¡Xa Pacas ito! ¡Xa! ¡Xa! ¡Xa Pacas ito! ¡Xa! ¡Xa! Gracias por ver el video.